Damos paso a Johan Escobar Sánchez, quien nos tiene toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. ¡Adelante, Johan! Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre las buenas noticias del ciclismo local, porque Yalexa Valentina Marín Guarín ha quedado campeona nacional en torneo realizado en la ciudad de Pereira. Una gran presentación cumplió la ciclista sonsonaña Yalexa Valentina Marín Guarín en el nacional de ruta PAC realizado en la ciudad de Pereira, donde obtuvo dos medallas de oro en Scratch y en la prueba de final desconocido, plata en tempo y bronce en Keirín. No, pues realmente que es una sensación muy satisfactoria, porque pues ahí ves los frutos de tu trabajo, ves que cuenta todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, el sacrificio que no solamente haces tú, sino que hace el entrenador, también hacen mis papás, que ellos me han apoyado muchísimo, y también el esfuerzo pues también que se hace por parte de la alcaldía, que la verdad también agradezco mucho, y se ven los frutos del trabajo, se ve que realmente está valiendo la pena y que con mucho esfuerzo y mucha dedicación se puede lograr todo y realmente que en el momento en el que uno está en la competencia y logra como obtener esos resultados, uno se llena de ánimos, uno sigue adelante, uno se impulsa más porque uno se siente orgulloso de lo que hizo y realmente que eso anima mucho a seguir adelante. Pues realmente para obtener estas cuatro medallas hay todo un proceso por detrás, no solamente es el entrenamiento aquí que se realiza en ruta, sino que también se necesita mucho el entrenamiento que se hace, por ejemplo yo cada 15 días he estado yendo a Medellín, lo cual también es un gasto muy grande y mucho esfuerzo, y cada 15 días había estado yendo a Medellín más o menos entrenando pista, que es muy necesario para obtener lo que es la técnica, consejos, la forma de desplazarse, aprender a manejar una bicicleta, porque realmente no es lo mismo, y también muchos consejos por parte también de los entrenadores de allá pues también que son de pista, y mucho entrenamiento y mucha dedicación. Para el proceso del ciclismo sonzoneño este triunfo es de gran importancia para el fortalecimiento y crecimiento de la práctica en el municipio, además se espera una buena proyección con esta deportista en lo que resta de este año. Tuvimos la participación en este nacional de pista PAC en la ciudad de Pereira, pues esto me llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción, pensando en que se está haciendo un trabajo bien hecho con esta deportista, Yalesa Valentina, que todo, todo ella es muy disciplinada con los entrenamientos, el apoyo especial de los papás, la administración municipal, con todo el transporte para estos viajes, y contento, no tengo cómo explicar esta felicidad que sentía ya la primera vez que se ve en el ciclismo sonzoneño, obtener unas medallas de oro, plata y bronce en esta especialidad de la pista. Todavía nos falta con esta joven Yalesa, pues la participación en unas pruebas clasificatorias a vuelta al futuro, vuelta al porvenir, donde se recogen una serie de puntos, ella está aún todavía en ese proceso de la preselección, y todavía nos faltan los intercolegiados, que también contamos allí con la presencia de esta joven en lo que es pista y ruta.